Estamos aquí de vuelta amigos en Noticias 5050 y como ya lo habíamos anunciado, bueno, venimos hablando del pole dance o el baile en el tubo. Muchas personas piensan que es lo máximo y otras personas piensan que es una indecencia. Como vimos en el inicio del programa que hicimos una pequeña encuesta y bueno, hubo personas que dijeron que sí, personas que dijeron que no. Otros casi llamaron a Dios. Sí, sí, casi nos ponemos en... bueno. Señores, nos acompaña hoy para conversar propiamente de este tema Mariela Viñas, ella es instructora del pole dance. Artista, cantante, yo soy fan de ella como cantante y todo lo demás. Aquí somos fan todos. Sí, es una cosa muy buena. Bueno, yo no sabía de cantar pero yo soy fan del pole dance. Ya, ya, incluso estábamos hablando cuando nos estábamos maquillando pues de las clases y del baile y todo eso. La rockera de las buenas. Ah, pero mira que bien. Ay, mi hija, tú no sabes nada. Rock and pole. Bueno, pues ya te tenemos que invitar para otro programa entonces a hablar ya de la otra parte. Sí, eso viene, eso viene. Polifacética ella hablar del rock. Pues bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Bueno, ya tú pudiste ver que estabas alarmada y horrorizada viendo las opiniones de algunas personas que decían que precisamente también una persona religiosa que decía que busquen de Dios no tiene que ver, ¿verdad? Una cosa con la otra, pero bueno. Pero, ¿qué tú dirías de esos comentarios? Y bueno, tú como instructora que sabes los beneficios, ¿cómo tú le dirías a las personas que no conocen de esta práctica y que lo ven como algo negativo? Bueno, es simplemente eso. No lo conocen, hay cierta ignorancia. Tengo personas allegadas que son muy religiosas y han visto todo lo que ha sucedido conmigo en el pol y mediante el pol y otras personas también, no solamente yo. Y realmente han cambiado totalmente su perspectiva. Yo digo que no importa el camino si te haces ser mejor persona, sin hacerle daño a nadie, entonces es un buen camino. Eso no quiere decir que si yo bailo en el pol no soy un ser espiritual, yo soy muy espiritual y de hecho, por ejemplo, mucha gente que hace yoga, yoguinis, siempre están muy interesados. Como estábamos hablando, tampoco se le está sugiriendo a nadie que se pare en la 27 de febrero a bailar en un tubo desnudo, por favor. Usted lo puede hacer en la privacidad de su hogar y practicarlo simplemente ni siquiera quizás para hacerlo en público ni para nadie, sino para usted mismo y para mantenerse en forma. A propósito de eso, también es bueno que la gente sepa los beneficios que le trae a tu cuerpo, esto como ejercicio, como una disciplina para mantenerte en forma. Porque, bueno, lo practiqué yo en un tiempito atrás y como te comentaba, fue la mejor forma física que yo he tenido en mucho tiempo. Y la verdad que me divirtía mucho haciéndolo y por eso te dije, es hora de regresar. Pero hay muchas personas que no saben que esto puede ser una disciplina buenísima y algo que define a tu cuerpo súper bien. Súper buenísimo, sin necesidad de muchas cosas. O sea, tú te estás divirtiendo aquí y la estás pasando súper bien y al mismo tiempo estás trabajando tu cuerpo. Cadenas musculares, o sea, tú estás trabajando todo. Pero obviamente no vas a llegar a una hipertrofia, pero sí te vas a definir. Yo no he hecho más nada que esto, que el polio. Y yo me encuentro a mi edad con tres nenes en la mejor condición física que he estado toda mi vida. Yo fui bailarina y pues he hecho cositas, qué sé yo, gimnasio, pero no nada profesional. Sí, en esto me metí más profesional y pues mi cuerpo ha cambiado de una manera increíble. Bueno, nuestro productor nos apunta que hace breves instantes, mientras teníamos el corte con Mariela, la persona que ustedes estaban viendo bailando era Mariela. Él me dice, esa es Mariela. Digo, él no sabe, te lo digo yo a ti. Yo soy el que más baila. Sí. Sí, estamos muy pendientes. Porque, señores, hay que ser de verdad muy atlético, se los digo de corazón para poder. Es una de mucha destreza, mucha agilidad. Sí, es una cosa impresionante. Bueno, o no hay que serlo, sino prepararse para. O sea, no necesariamente tú tienes, para empezar a practicar el polio, no necesariamente tú tienes que ser o tener la fuerza. Es algo que tú vas a desarrollar. Claro. De acuerdo, obviamente, sabiendo con quién vas a tomar las clases, como decías ahorita. Es muy importante tener un buen instructor por el caso de las lesiones. Una persona que haya estudiado, que entienda cómo manejar, ya sean caídas, o sea, ya sea, bueno, la biomecánica, que es lo que... Y es propio de la práctica también, ciertos guayones, que se te... Eso va muy bien. Eso es normal. Las piernas son normales. Eso es normal, eso es normal. En cualquier disciplina física, deportiva que tú vayas a hacer, siempre hay algo y siempre hay algún riesgo de nada. Bueno, caminando en la calle te puedes caer. Exactamente. No hay que tampoco darle tanta importancia a eso, sino, bueno, sí, tenerlo pendiente, pero no asustarse. Mariela, ¿cómo llega este amor por el polio? Sabemos tu amor por la música, pero de un momento a otro comenzamos a ver estos posts en Instagram de lo que tú estabas haciendo. ¿Cómo fue tu acercamiento? Si tú supieras, si tú supieras, eso es raro, pero sí. Y tiene que ver. Yo llegué al polio a través de los zapatos. Yo soy amante de los zapatos y, bueno, estuve un tiempo distribuyendo unos zapatos muy, muy bonitos aquí y muy raros. Entonces, a través de ellos, ellos tenían como una marca que era para pole dancers. Y yo entré ahí y veo esto. Y por ahí mismo llegué y, bueno, ahí cuando vi estos videos y estas chicas, y bueno, ya hace como seis años, no estaba tan fitness, tan, ¿cómo se dice? Tan deportivo, o sea, ya no estaba tan, tan acrobático como está ahora. Pero sí fue. Tú entraste, entonces, ¿después que te interesó? Entraste a Amazon y pediste un tubo por internet. ¿Cómo fue? Realmente fue a través, mi primer tubo fue gracias a Junior. Junior Abreu. Junior Abreu. Él me pidió y, bueno, ahí fue que yo realmente empecé, porque yo conocí el pole, pero el pole fitness, pole dance, a través de, como te dije ahorita, por los zapatos, pero no empecé de una vez. Entonces, ya luego de unos años, entonces Junior me dice, necesito a alguien que me ayude en una despedida de soltera, para dar un taller. Entonces, yo le dije, bueno, pues yo lo hago. Claro. Y él me pasó un pole que él tenía, yo lo instalé en mi cuarto y empecé yo misma a practicar. Ya luego de ahí me fui a Colombia, que lo mencionaron ahorita, es uno de los países que tiene más auge y tiene ya instructoras capacitadas para avalarte y para certificarte. Y me fui allí a Bogotá, en pole dance Bogotá, y pues hice mi instructorado. Mariela, tú sabes que, bueno, vivimos en un país donde se lleva mucho de las apariencias, del qué dirán, de lo que piensan, de lo que debe de ser correcto, de lo que, bueno, ya, de eso sabemos todos. ¿Cómo cambia la percepción de alguien cuando sabe, por ejemplo, qué haces, a qué te dedicas? Y tú dices, mira, esto es lo que hago. O sea, tú sientes... No bailo tubo y doy clases, ¿eh? Exacto. Tú sientes como que sientes un cambio de actitud o si ya todo es normal, como casi dicho. No sé, no ha corrido la suerte de que me... O bueno, por lo menos delante de mí. O que te asocien con ciertas cosas o que te cataloguen de una manera. O sea, realmente no he sentido eso, por lo menos conmigo, o no directamente, vamos a decirlo. Exacto. Porque de repente por detrás de mí, no sé. Pero no he sentido esa negatividad de las personas. Sabes que muchas personas quizás de las que vimos entrevistadas quizás lo que piensan es del baile del tubo, que solamente lo hacen las strippers. Es que cada la diferencia hay que diferenciar. Exactamente, y que solamente se hacen los strip clubs. Quizás no lo ven como que ahora ya se está practicando como una manera de que la mujer se sienta activa, de que se ejercite haciendo algo divertido, haciendo algo en grupo. Ahí podemos ver las imágenes, señores, de las clases que se imparten en muchos lugares. Ya todas las chicas al mismo tiempo te sientes ya que estás como que con un grupo de chicas que tienen los mismos intereses. Sí. Y que hacen un grupo súper, súper divertido. Entonces, ¿te has encontrado muchas personas que entienden que el pole dancing es solamente para strippers? ¿O ya la gente está como que más educada respecto a esto? Las personas están mucho más educadas. Y mientras más pase el tiempo y mientras más la comunidad polera, nos estamos uniendo. Y eso, ese mismo, bueno, las redes sociales ayudan muchísimo. El hecho de yo estar subiendo, ahora estoy subiendo muchos tutoriales, mini tutoriales, para que las personas, las chicas que lo practican y lo que no lo practican, vean lo que realmente es. O sea, son ejercicios de fuerza, de contorsión, de flexibilidad. Cabe mencionar que no es solamente pole dance ni pole fitness. Ahí hay unas cositas que vienen de muchísimo más atrás, como el malakambis hindú, como la misma contorsión, los palos chinos. Es el tubo que los suben y se tiran allá de arriba. Sí, exactamente. Para el compor fiso que lo que era. De hecho, lo que practican y hacen la selección masculina de pole es más orientado al malakambis y a los palos chinos que al mismo pole dance. O sea, no es tan erótico, es más contorsión, es más fuerza, más acrobacia. Exactamente. Entonces, vale marcar la diferencia de que sí existe el pole dance, sí existe las chicas que lo hacen para diversión de caballeros en club nocturnos. Pero realmente es diferente, es el mismo elemento, el pole, pero es enfocado de una manera totalmente diferente. Vamos a ver, básicamente, ¿cómo esto inicia? Después de que te llaman por teléfono y dicen, Mariana, mira, yo quiero comenzar clases. ¿Cuáles son los primeros, las instrucciones básicas? Entonces, ahí está tu tubo, preséntate, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo básico? ¿Qué tú enseñas? ¿La fuerza, posiciones y demás? Orientación de acuerdo al tubo, tips de seguridad, bueno, de orientación del espacio. O sea, tienes algo, un elemento vertical que está, bueno, puede girar, puede estar estático. Entonces, ya tú tienes que ambientar a esta persona que va a coger clases al pole. Es muy importante que se dé espacio. Sí, que se dé espacio. Ahora hay muchas personas que se dan sus buenos golpes, empiezan a girar. Como mismo, que no dejan suficiente espacio, porque ya usted sabe que usted se ve estirar. Y bueno, yo lo primero que hago es darle tips de seguridad. O sea, y bueno, el calentamiento. Y test de fuerza. O sea, yo primero empiezo con unos ejercicios para definir y para que la misma persona experimente su fuerza. Porque a veces tú no te imaginas la fuerza que tienes. No te imaginas como que realmente tú te puedes elevar. Tú lo ves y tú dices, yo no puedo hacer eso. Pues sí lo puedes hacer. Pero también, también tú sabes que se da el caso de que uno ve estos videos que se ven súper divertidos y chéveres. Y tú piensas que después de dos clases tú vas a estar haciendo todo esto. Y tú vas a estar parando de la cabeza para arriba, con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y realmente eso toma un tiempo. Y cada quien es diferente. Exactamente. ¿Cuánto tiempo te tomó más o menos a ti? ¿Cuánto tiempo diríamos que le tomó una persona normal que le dedique? Vamos a poner unos dos o tres días a la semana a la práctica de bailar en el tubo. ¿Cuánto tiempo tú puedes decir, bueno, ya puede hacer varias cosas, ya se ve cierta diferencia en su cuerpo y todo eso? Ok. Un mes. Un mes. Dependiendo también de tu condición física. O sea, por ejemplo, vamos a coger a Raúl. ¡Ah! Y yo entiendo que él en 15 días o en 20 días, él puede invertir. Palito chino, pero pol chino. O puede ya sostener al mismo día, de repente, él puede hacer un pull-up en el pol. Pero tal vez otra persona más sedentaria que no tenga fortaleza o no tenga la flexibilidad o lo que sea, no lo puede hacer el mismo día. Pero tal vez al quinto día. Exacto. O sea, esto es algo que evoluciona muchísimo. No es frustrante. Bueno, a veces hay cositas que sí que te frustran, que no te salen. Pero es algo que tú practicas hoy, lo sacas hoy y en tres días, si tú sigues la práctica o cuatro días, te sale. Y pues nada, es eso, es no desesperarte. Por ejemplo, en tu caso, yo diría que de una vez. ¿Por qué? Porque tienes una buena condición física. Y bueno, todo depende, todo depende. A mí, la invertida básica me tomó cuatro meses. ¡Wow! Cuatro meses. Si yo tenía el pol en mi casa y yo lo intentaba, obviamente lo hacía de una manera accidentada, medio tosca, lo hacía. Pero para sacarla de una manera correcta, con los movimientos correctos, la biomecánica adecuada, entonces me duró cuatro meses. ¡Wow! Así, para mí, para yo, con mi condición y todo, sacar algo me toma mucho más que a cualquier otra persona.